¡Buenas noches! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Lo de inglés no lo puedo yo! ¡Sori amigos! ¡Solo lo de español! ¿Verdad? ¡Ajá! ¡Aquí con ustedes les presento mi regalo más preciado de mi vida! ¡Maira! ¡Con ustedes, Mayrita! ¡Ajá! ¡Como todos los conocen por Mayra! ¡Pero para mí es Mayrita! ¿Verdad? Sí, ella es mi hija y está compartiendo conmigo quiere ayudarme a hacer la sandía loca como le dije a ella que quería hacer un especial para todos mis amigos este... está muy... muy... no se ve bastante está viendo que buenas, buenas imágenes buenas imágenes hola, hola, hola pues sí este... quiero hacerles ahora un día un día muy especial un video muy especial ¿verdad? ¿Y de qué se trata doña Sonia? Se trata de... le vamos a enseñar a hacer la sandía loca ¿ok? ¿Y por qué en día de Navidad? para que quede recuerdo en qué día fue el primer día de que la empecé a hacer y porque es buena idea que la hagan en los parties en españoles fiestas en cumpleaños y la pongan para decoración por esa razón la hago ahora ¿verdad? porque sí tú me diste la idea entonces ¿y cómo se hace la sandía loca doña Sonia? bueno como ven de los otros amigos youtuberos varios tienen este... mis saludos mis saludos feliz Navidad espero que que la pasen bien y a todos mis amigos también que ya son que ya están suscritos les mando mis abrazos y mis mejores deseos ¿ok? que Dios me los guarde me los bendiga y a todo el que se va a suscribir en el nombre de Jesús declaro salud y prosperidad en cada uno de los hogares que me mire en este video ¿ok mis amores? besitos a todos y abrazos Merry Christmas Merry Christmas ok vamos a mostrar la sandía hacia abajo a ver la hago de otro lado para que no se caiga ahí está bien ¿está bien? ok ¿qué vamos a hacer aquí? ¿puedes empezarle? ¿tenes ahorita la mano ya? you sure ok ¿puedes empezarle a ponerle le vamos a poner ella quiere aprender cómo hacer la sandía loca por eso está acá presente está representando a todos los jóvenes a todos los jóvenes y a los niños de todo el mundo porque varias personas lo van a ver y varios niños ¿se ve ahí todo? sí esta era una sandía chiquita como ven yo la vamos a echar acá porque después la vamos a poner de vuelta era una sandía pequeñita miren de la miniatura ¿verdad? entonces la partí en dos ustedes pueden hacer lo mismo con una grande o con la pequeña como en este caso ¿verdad? ok ¿y qué le vamos a echar acá? le vamos a echar un poquito de agua de coco ¿por qué? doña Sonia ya van a ver puedes echarle aquí tengo la fruta que la tengo en la refrigeradora para que no se me arruine ¿verdad? ya está listo todo acá este ya es tu trabajo puedes echarle adentro lo que desees lo que tú desees primero vamos a decir el coco va de último para decorar este va de último va de carácter ok va tenemos aquí sandía tenemos aquí el pepino le vamos a hacer a un lado tenemos el pepino lo vamos a hacer más alto creo para que se vea más ¿verdad? ¿está bien ahí? te solo es invento doña Sonia ya hombre así para que miren que no somos nosotras las manos ok ¿quiere ver bien? ahí se ve la mano tuya ok aquí está la mano de mi hija la ayudante dice ella que es hoy ya lleva el agua de coco puede hablar agua de coco y ahí échale lo que tú quieras unas cuatro piezas cada uno ¿qué es este? me estoy echando el pepino este es el pepino tajaditas de pepino en forma larga para que espérame para que los niños puedan agarrarla así y no se ahoguen ¿verdad? ajá que no se ahoguen bueno así alrededor ese es mango espérame el mango va en forma también de tiritas para que lo puedan agarrar los niños ok qué buena idea doña Sonia vamos a ver mango y tengo manzana ¿y por qué le está echando manzana doña Sonia si es piña? déjeme decirle que yo soy alérgica a la piña me gusta pero soy alérgica y por eso preferí en optar por la manzana que no tiene mucho por manzana esta es manzana pelada de cualquier clase de manzana mi favorito espérame ese es de última aparta sandía le vamos a echar sandía lo que tú quieras más o menos sandía ajá vamos a echarle un poco de sandía y hasta picadita pero queremos ver cómo la parte doña Sonia ahorita este es suficiente ahí no importa últimamente un poco como es sandía loca no importa que ya hay mucho ¿verdad? un poquito más le ponemos más de esto también y ahora ya van los dulces para que quepa ¿verdad? que bonito que delicioso esto doña Sonia ahora puedes ponerle creo el coco a la orilla más en vez todo ahí no sé ¿verdad? al decorar ahí a la orilla y y le voy a poner los chefs los ¿qué vean? esto está aquí le voy a poner los saques ahí de su manera de su forma yo voy a decorar esto ¿ok? lleva palito vamos a que lleva de todo ¿ok? en este puede chale el que quiera de adorno aquí vamos a echarle unos takis ¿ok? miren que rico echarle más como sea no va de adorno loco es loco para darle el nombre que rico doña Sonia ahora falta los palitos no mucho unos ocho maní chino le vamos a poner unos cuantos maní japonés ¿ok? que bonito doña Sonia tenía mojada la mano se me pegó arregla de que te mojada no mucho te gola ya está yo y palito le vamos a echar palitos Diana Diana por si lo consigue esta sandía loca no tiene originalidad se han fijado que si los mexicanos dicen ellos que lo han hecho si mi respeto para los mexicanos saludo a México feliz navidad solo de que pues como lo repito esta es internacional ¿verdad? podemos hacerla a cualquier persona y yo lo que he visto en ustedes en los videos es de sandía grande pues para variarla yo ¿verdad? mejor salvadoreña sandía chica en la innevidad mis amores y hay que ponerle nombre bulparindo para que damelo bumparindo ajá y le vamos a poner bumparindo de esto ajá uno, dos uno, dos o tres dos porque es holopata que toman el jugo y la salsa y por qué ok y por qué la estoy viendo y por qué la hacemos así vamos a presentar esta película que bonita miren y por qué la hacemos así ¿qué salsa la vamos a echar? le vamos a echar tres clases vamos a echar sajín esa es de último creo yo pongámosle primero acá el rojo le vamos a echar chamoy chamoy vamos a echarle la famosa salsita chamoy qué rico doña sonia ajá miren y también valentina salsita valentina yo le voy a cortar el limón ok espérate que también tienen que ver ellos para que les antoje ahí sensación espérate también no es cuando digan qué rica esta salsa doña sonia ¿cuál le pongo más? valentina valentina ¿quieres echarle todo? a tu estilo porque vamos a la comer bueno las dos a tu estilo qué rica esa salsa valentina alrededor ahí viene yummy yummy que vea ya wow qué sabrosa esta panada ahora le vamos a echar el famoso tajín ¿verdad? echarle y ahora el limón yo creo que el limón era primero y después ahí se va ahí se ve ahora le incorporamos el limón mmm rico wow yummy yummy ahora le ponemos un poquito de salita yo creo que necesita un poquito más de adorno como me encanta el coco ¿verdad? por eso mira ok por ser navidad quise hacerle este especial ahora ok para mí es el gran especial lleva los palitos le vamos a poner su salita y a disfrutar con unas cuatro de estas en la mesa es para un bonito delicioso aperitivo o postre ¿verdad? postre aperitivo 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 en inglés todavía no vamos a probar nada solo eso todavía no vamos a probar vamos a terminar después vamos a hacer la probación así es la ponemos como necesitan aprender como se saca ¿verdad mis amigos? por eso ¿y cómo se hace eso doña Sol? vamos la partimos para acá solo es el principio ya vas a ver el truco la partimos así para en cuadritos a ver me queda que no una cucharita para enseñarle a los amigos cómo se saca esto miren ok esto se empieza a sacar a cortar así alrededor con cuidadito a según yo me están viendo así que muy costoso eso doña Sonia bueno al que quiera hacerle este que le cuente chico bueno nada ya ¿verdad? y así se saca en una cosita esta tabla está limpia después ¿verdad? ¿no puedo poner aquí atrás? como falta picarlos porque hay uno que sale muy grande ¿verdad? ¿verdad? es cuestión de querer hacerlo y aquí le siguen raspando le ponen otra vez el cuchillo le vamos a poner el cuchillito otra vez ok ok lo seguimos raspando y de ahí le vamos a poner el agüita de coco bueno y aquí está la sandilla loca miren hasta vuelta dave de loquita que quedó y es el momento de la momento espectacular momento de la prueba probemos señorina te invito para que vean ellos de que es para pueden echar así para tomar no ¿qué quieres? para tomar el agua de coco no espacía espacía oh sale como chilito que sorpresa hasta mi hija se sorprendió pero le echan agüita de coco por eso lleva nadie le echa agua de coco lo que le echan es fresco o algo agüita de coco nada que espérate que no era pajilla hasta la comida frutita sale ahora pues vamos a probar que delicioso el takis hi takis que rico que rico se la recomiendo mis amigos como me encanta el coco con coco mmm 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 delicious este el coco mmm wow mmm rico vamos a probar la sandía porque parece de sandía wow es sandía algo pálida doña doña se hace roja con la salsa va agrio excelente me siente un sabor como alimonsado agriadado empicado empicadado todo lo que te viene hingado ya cuelgue doña manzana 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 no mentira no mentira esta es una salsa que le pueden comer los niños con chamoy le recomiendo más la chamoy para los niños que quiero comer mango aquí está el mango mmm 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 ay que delicioso wow ganó nadada con esta imagen me despido amigos que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo y que la todos los deseos se les haga realidad y que la paz y la tranquilidad reine en sus hogares muah